La vacunación masiva en Santa Marina fue un error, una descoordinación de la que nos sentimos responsables en el departamento y en Osaquidecha, yo la primera. Seguimos atentas a lo que ocurre en el proceso de vacunación por si hubiera alguna administración inadecuada. Para nosotras era importante venir cuanto antes al Parlamento para dar cuenta del ocurrido y del resultado de la recogida de información que hemos realizado. Quienes ostentamos un cargo público asumimos una responsabilidad para con la sociedad y se nos exige ejemplaridad a la hora de realizar nuestra labor. Estas personas en este momento y en el contexto en el que nos encontramos no lo han sido. Esta y no otra es la razón de que ya no ocupen sus puestos. Gracias. 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 Gracias.